Hola que tal streamer, espero que se encuentren muy bien Este es el ultimo video del curso de streaming pero es uno de los temas mas importantes Te voy a enseñar como descargar plantillas de overlays bastante profesionales de on3d.tv Que es un partner de OBS oficial Así que vamos con la intro Antes de iniciar el video les sugiero bastante que vayan y visiten una pagina de hookies Que es una pagina de venta de licencias totalmente oficiales Con enormes descuentos, tiene windows, tiene office, tiene antivirus, tiene juegos, etc La forma en la cual tu te vas a poder registrar va a ser darle en sync up Posteriormente te vas a poder registrar con tu correo electrónico o con tu cuenta de facebook Y una vez que te registraste y confirmaste por medio de tu correo Tu vas a poder hacer las compras con un descuento increíble Por ejemplo windows 10 le das en comprar Aquí vas a aplicar el código de descuento AM25 Y en vez de 17 dólares te va a quedar en 13 dólares La verdad es que esta increíble este precio para una licencia totalmente original Así que no lo esperes mas Visita esta pagina, todo es totalmente legal y seguro Ahora si continuamos con el video Pues bueno amigos, también quiero comentarles que hoy es el ultimo video del curso de streaming Y la verdad es que me gustó mucho realizar este curso Tengo otros videos que ya no valdría la pena repetirlos Por ejemplo como utilizar tu celular como webcam Tengo por acá una tarjetita en la cual puedes utilizar IBcam Tengo por acá otra tarjetita en la cual puedes utilizar Iriuncam Tengo por acá otra tarjeta en la cual hago un comparativo de ambas Y también un Stream Deck desde tu celular Aquí está una tarjeta para el Macro Deck Aquí está otra tarjeta para lo que viene siendo Stream Control Y por último otra tarjeta más para poder controlar OBS desde otra computadora También tengo videos de como poner un doble monitor Ojo, un doble monitor Si tú tienes una laptop que no usas, una laptop viejita Puedes utilizarla como un doble monitor Así que te voy a dejar la tarjeta de este lado Incluso también tu propio celular Puedes utilizarlo como un doble monitor de tu computadora Otra tarjetita de este lado Yo siempre les invito a que vean todos mis videos Que de verdad tengo mucho, mucho material Muchas cosas que me preguntan La mayoría está ahí Y de las que no, trato de hacerles un material Pero bueno, On3D es una plataforma Que les estoy mostrando en este momento en pantalla Que tiene muchísimos overlays, paquetes completos Increíbles, la verdad Incluso ahora con la temática de Halloween O cualquier otro que tú quieras ver De verdad es que tiene una calidad impresionante Te voy a poner este Que yo casi estaba a punto de comprarlo Y mira, por ejemplo aquí Tú tienes todos estos botoncitos Que son para que tú veas el ejemplo De qué es lo que hace o qué es lo que puedes adquirir Mira, por ejemplo, nueva donación Y te aparece aquí en medio O por ejemplo, transición Mira, ahí está Y ya viene la transición Por ejemplo, un overlay animate Que son los que están acá arriba Estos de aquí, estos cuatro Otro overlay O lo que viene siendo el marco de la cámara Mira, están, la verdad, padres Son animados Están increíbles ¿Qué más? Mira, aquí un overlay Acerca de la pausa Que quieras hacer Otro acerca de que si estás a punto de iniciar También animado La verdad es que está súper completo Súper práctico Mira, por ejemplo Un desktop wallpaper Que está increíble Ahora Todo este material Estoy actualmente Pues trabajando con On3D Firmamos contrato Y yo quiero pasarles un código Del 50% de descuento Ojo 50% de descuento En todo lo que ustedes quieran comprar aquí Entonces la forma en la cual Tú vas a comprar algún paquete Yo te sugiero que compres este de en medio Porque es el que obtienes Todo, todo, todo Los recursos Este de acá está bien Pero es base Y si te das cuenta Hay algunos que no aplica Por ejemplo Este, el Animate Stream Transition O sea, no vas a tener transiciones Este otro Que es el Talking Banner Estos otros de acá Mira, todos estos Que no vas a tener Pero yo te sugiero Que este adquieras Entonces simplemente Le das en Add to Cart Pero aquí no te preocupes Mira Aquí hay un código Un cupón Mira, aquí tú puedes ingresar Coupon Call Y vas a ingresar lo siguiente Ángel Méndez Ok Así tal cual yo lo hice Apply Coupon Y te va a dar El 50% De descuento Amigo La forma más segura En la que tú puedes comprar Es hacerlo por ejemplo Por medio de Paypal Yo ya compré uno Y te voy a enseñar A cómo instalarlo Ok Cuando tú haces la compra Te llega un correo electrónico Con unas ligas Y un zip Para que tú lo descargues El zip aproximadamente Te pesa como 300 megas Pero te contiene Todos estos materiales Mira Aquí tengo este Y Kickstart Te regalan fuentes Ojo Fuentes Porque Seguramente El overlay Depende de algunas fuentes Que tú no tengas También te regalan Todos Todos los archivos De sonido Todos los archivos Animados Mira por ejemplo Este Y es un formato Perdón Bastante liviano Mira O sea Es un formato Pues increíblemente Bajo en peso Este por ejemplo Es Pesa 576 kilobytes La mitad De un mega Ok Y tú puedes tener acá Por ejemplo No sé Ese de aquí Que también es animado Que ya lo he utilizado En uno de mis directos Este pesa 980 kilobytes Menos de un mega La verdad Está increíble Ahora Tú cómo lo vas a poder Poner en OBS Es muy sencillo Por ejemplo Te recomiendo Muchísimo Que vayas a ver El video De las transiciones Ok Porque ahí enseño Cómo poner Las transiciones Stranger Que precisamente Aquí en nuestros archivos Te traen Estas transiciones Ojo Y aquí Pues Es muy importante Que tú aprendas Cómo ponerlas Recuerda ver Ese video Que es bastante Interesante Entonces tú aquí Tienes prácticamente Todo En OBS Es muy sencillo Ponerlo Te estoy mostrando En ese momento OBS Y mira Lo único que tienes Que hacer Por ejemplo Si es Un tipo De Banners Tú simplemente Creas Una nueva Escena Ojo Aquí Ya me voy a negro Y aquí En esta escena Como no tiene Ninguna fuente Yo puedo empezar A Checar Qué es lo que yo quiero Ahí Por ejemplo Quedamos Que este Supongamos Yo lo arrastro Aquí A fuentes Y aquí está Y si yo quiero Mi cámara Mi cámara Me la traigo De acá Le doy Control C Me la llevo A La nueva Nueva escena Que estoy haciendo Ahí está Mi cámara Y Bueno Ahorita lo voy a ocultar Mira Es muy importante Que en esta fuente Ahorita se fue a negro Es normal Es muy importante Que le des doble clic Y actives El bucle Para que se esté repitiendo Muchas veces Ok O sea Infinitas veces Vamos a darle en aceptar Y ahora si Mi cámara Sony Pues simplemente La hago más pequeña Mira Y la acomodo Ahí Y listo Ya quedó Esta es una forma El Starty Song Aquí Normalmente No va La cámara Ok Pero es simplemente Un ejemplo Aquí iría El chat Ok Entonces Mientras tú Haces otras cosas Ahí Tus suscriptores Te van comentando Y ahí va el chat También te voy a dejar Una tarjetita De este lado Para que tú Vayas Y aprendas Cómo poner las alertas Y los chats Viene Lo más importante De cómo poner Las alertas Precisamente Todo esto Es un trabajo manual En la cual tú vas a tener Que acomodar Algún diseño De overlay De esta manera Creas una fuente La nombras Como tú quieras Traes el overlay De lo que te mandaron Las personas De On3D El overlay Que tú quieras Mira Incluso Aquí tenemos Uno Que es como El marco De la cámara Aquí quizás Un juego Aquí el chat Y está interesante O sea Bastante Bastante interesante Y te traen material Puff O sea Increíble Increíble Ahora Tú te vas a dirigir A tu dashboard De Streamlabs Ok En la parte web Y aquí vamos a empezar A configurar Alertas Personalizadas Mira Aquí en Alertbox Voy a elegir Las alertas Personalizadas De Las alertas De On3D Eso es muy sencillo Mira Yo me voy Por ejemplo Primeramente A donations O sea Las donaciones Quiero que tenga Un sonido Independiente Y una animación Independiente Ok Entonces para que tú Puedas copiar Todo eso Es simplemente Darle copy Aquí al widget A la URL Te la llevas A OBS Y la pones Como navegador Ojo Navegador Ahí está Por ejemplo Alertas Listo Aquí lo pegamos Lo dejamos así Y ahí está Lo vamos a poner Aquí en medio A ver que tal se ve Eso lo vamos a poner Por acá Eso por acá Para que Hagamos un test Un test De donación Mira Ahí está Mira Esa animación Tan Tan Chula Que está Está Obviamente Tú lo puedes Acomodar Donde tú quieras Pero Vámonos a enfocar Cómo es que lo tienes Que hacer Cómo es que vas a Llamar O cargar Los overlays Las alertas Que te mandaron Las personas De On3D Mira En esa parte Tienes la imagen En la cual Puedes configurar La alerta Y aquí abajo El sonido Que también puedes Cargarlo Desde tu computadora Eso es muy sencillo Dale a estos Puntitos Como un cuadrado Ahí Mira Ahí está Y te vas a Uploads Yo ya he cargado Uno Pero le das en Drag And drop Upload Y aquí te diriges Pues donde se encuentren Todas tus alertas Por ejemplo Aquí mira Yo puedo elegir La que yo quiera Por ejemplo Esta Le voy a dar En abrir Aunque no sea Específicamente El tema Te estoy enseñando La dinámica Elijo esta Ok La que es Y select Ok Y lo mismo Va a pasar Con el sonido Mira Aquí por ejemplo Le doy clic En ese icono Y le doy En upload Y yo tenía Aquí dos Tú puedes elegir Otra De donde tú Lo tengas Yo ya no tiene Caso que lo haga Simplemente es para Ejemplificar Lo que tú vas a hacer Ok Le vas a dar Aquí en save settings Muy importante Amigos Save settings Y yo te sugiero Yo te sugiero Que Esta parte Mira Esta parte de Close Donator Message Este en disable Pero la de Close Font Settings Aquí tú le configures Parecido a lo que yo tengo Para que tú Acomodes La alerta Que se vea bien Ojo Que se vea bien Y también aquí En la parte Del layout O sea De cómo se va a mostrar Lo tengo Que el texto Está encima De la imagen Aunque realmente Se va a ver bien No se va a ver Encima de la imagen Ya le voy a dar En save settings Ok Incluso tú aquí También puedes configurar Que el color De este Del miembro Del suscriptor Que te hizo Una donación El color del mensaje En general Que ese también Lo puedes configurar Aquí en message template Aquí el nombre Por ejemplo Ángel Ha donado Tanto Ok Y así Tú lo puedes personalizar Esto lo puedes personalizar Ahora sí Vamos a darle En save settings Vamos a hacer una prueba Ojo Vamos a hacer una prueba Aquí Mira Test donation Ok Y mira Ahí está Perfecto Perfecto Quedó bastante bien Amigos También Hay una posibilidad De que tú puedas tener Pues overlays Marcos Todo eso De una manera gratuita Yo ya hice el video Te voy a dejar Una tarjetita De este lado Para que tú vayas A verlo Y pues Si no tienes La posibilidad De comprarlo Que la verdad Valdría la pena Invertir Esa es la palabra Invertir En Own3D También tienes La posibilidad Gratis Pues bueno amigos Gracias por estar En nuevo video Para este canal Gracias por seguir Todo este curso De streaming Este fue el último Pero como ya Les había comentado Vamos a hacer Otros cursos Especializados Se vienen unos cursos De verdad Bastante buenos Suscríbete Dale like Comparte también Que te va a ayudar Mucho Y en todo este mundo Del streaming Así que Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.